Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electricidad básica. En concreto, vamos a ver un par de comentarios sobre el tema del cuadro eléctrico de la vivienda y qué cositas podemos mejorar, que sencillamente son cosas económicas o gratuitas a poder hacer, que a la larga o en algún momento nos pueden solucionar un problema que podamos tener en el cuadro, y es la identificación. Según el reglamento de baja tensión, desde 2002 están obligados los instaladores a identificar adecuadamente los cuadros eléctricos, cosa que en viviendas que podamos encontrar más antiguas, el tema de la identificación no era un tema que estuviera extendido, no se hacía. Este cuadro, por ejemplo, cuando yo llegué a tocarlo, no tenía ninguna de las identificaciones que podéis ver en el mismo. Yo he añadido más identificaciones que realmente no son necesarias, ya digo, es un tema de aporte personal. Os las muestro más que nada por si a alguno le pueden ser de ayuda y lo podéis adaptar al cuadro eléctrico de vuelos de vivienda y ya digo, os puede ser de ayuda en un momento de apuro, ya que en un momento normal, pues la verdad es que no son necesarias. Pues nada, vamos a empezar. Por ejemplo, yo en la puerta, como costumbre, coloco la pegatina que nos proporciona la compañía eléctrica sobre el contador electrónico, el contador digital, que colocan actualmente. El mismo, cuando te colocan al contador digital, te dan una pequeña pegatina que te indica las instrucciones en caso de que te quedes sin luz, debes apagarlo todo, esperar unos segundos y volver a reconectar. Ya digo, es un aporte de la compañía. Yo lo que suelo añadir es, en los cuadros eléctricos míos o en los de familiares y demás que acudo a visitar, por ejemplo, el número de averías de la compañía. Claro que lo podemos encontrar en la página web de la compañía o llamando por teléfono y demás, pero en un momento de apuro que nos hemos quedado sin luz y que no sabemos qué hacer, la verdad es que tener la mano puede ser de ayuda. Por lo que cuesta, yo lo añado siempre en las tapas de los cuadros. Otro dato es los datos de cliente, que cojo sencillamente un recorte del membrete de la factura que envía a la compañía eléctrica y añado ese recuadro sujeto con cinta o con una lámina adhesiva pegada encima, transparente, coloco los datos. En este caso tengo que colocarlos todavía, solamente lo he puesto como muestra. Otra cosita que podemos ver por aquí, por ejemplo, es el ICP. El ICP es el interruptor de control de potencia. Es el que nos limita la potencia consumida en la vivienda. Si nos excedemos, el mismo saltará. Hay que recordar que con la instalación de los nuevos contadores digitales, las compañías, o al menos la compañía que sirve en Baleares, ya no los está cambiando. Están dejando los ICPs antiguos, este por ejemplo es de 30 amperios, y cuando pides un cambio de contador porque quieres hacer una reducción de potencia, o sencillamente la compañía te hace el cambio por su cuenta, lo que hacen es tarar el contador a la potencia que tienes contratada, que generalmente siempre es inferior al ICP que tienes colocado en la vivienda. Ya digo, ante un cambio de contador os vais a quedar con el ICP antiguo, que va a ser mucho más elevado que el ICP digital que está en el contador. Por lo tanto, ante un sobreconsumo, este ya no nos saltaría, pero se sigue dejando. Vamos a ver, pone aquí otros temitas, y nada. Ah, bueno, una cosa que se me olvidaba sobre el ICP. En sitios donde no tengáis instalado el contador digital, yo por ejemplo he marcado el ICP como sobreconsumo. Si nos saltase este ICP, sabríamos que estamos sobreconsumiendo en la vivienda. Cosa que, por ejemplo, para nosotros que estamos más puestos en temas de electricidad, tampoco no te sirve de ayuda porque ya sabes lo que es, pero por ejemplo, para una persona que de temas de electricidad no sabe nada, pues la verdad es que puede ser una indicación bastante interesante el poder marcar esto en el cuadro eléctrico. Sabes realmente qué es lo que está pasando cuando tenemos un problema. Vamos a poner por aquí un par de anotaciones más. Y, por ejemplo, tenemos el diferencial. Yo el diferencial también lo tengo marcado como derivación. Cuando nos salta el diferencial, a diferencia del ICP, que salta por sobreconsumo, cuando salta un diferencial, está saltando porque tenemos algún problema real con algún aparato en la vivienda. O sea, tenemos una derivación a masa de la electricidad que está circulando a través del ICP. O sea, si están pasando 100 a través del mismo, no están volviendo 100 al mismo por el otro cable, sino que en algún lado se están derivando a más, se están volviendo menos voltios. Por lo tanto, el ICP está detectando ese fallo y saltaría. Una cosa que es importante, interesante, es el, y además obligatorio por ley, es el realizar el test del ICP cada cierto tiempo. Yo lo he marcado como test una vez al mes. Lo suyo sería que se realizase cada menos tiempo, pero bueno, hay gente que no lo hace nunca en la vida, o no lo hace en un año, o ya digo, no se hace. Lo suyo es realizarlo. Cuando hacemos el test del ICP, nos estamos asegurando que, ante un problema de derivación, por ejemplo, que tengamos el termo de la vivienda mal, de calentar agua, y tengamos peligro de electrocución, pues, realizando el test, nos aseguraríamos que el mismo está funcionando. Lo saltamos, de alguna vez al mes, recuperamos, y vemos que el mismo salta. Por ejemplo, como curiosidad, en los hoteles, es una de las cosas que se prueba cada cambio de cliente. Cada cambio de cliente, acudes, haces la prueba del ICP, ves que salta, y te estás asegurando que la habitación está en condiciones de poder utilizar los enchufes de la instalación eléctrica. Y luego, es importante que tengamos marcados cada magnetotérmico a que corresponde, para que, a la hora de tener un problema, podamos separar cada cosa. Por ejemplo, este magnetotérmico lleva el termo y la lavadora, los suyos que fueran magnetotérmicos diferentes, pero ya digo, esta es una instalación bastante antigua, entonces, cuando se hizo la instalación, además es una vivienda de poca potencia, se juntaron los dos. Tenemos lo mismo el horno y la encimera, los suyos que estuvieran separados, aquí están juntos también, pues, ante un problema con el termo o con el horno, podemos separar esa parte y podemos seguir funcionando con el resto de la vivienda. Y luego, aparte, tenemos los enchufes y la iluminación de la vivienda. Ya os digo, realmente no es una cosa que aporte mayor medida o mayor beneficio, pero bueno, por normativa sí que es obligatorio tenerlos identificados. Y esta es la manera que yo lo hago. Yo añado el sobreconsumo y la derivación, la indicación de una vez de salmés, los datos de la compañía, los datos del cliente, para poderlos tener a mano. Y bueno, considero que pueden ser interesantes a la hora de tener un problema, tener todos los datos y toda la identificación a mano, para poder obrar en consecuencia del problema que tengamos. Ya digo, es una manera de trabajar, cada uno tiene la suya. Yo tengo esta particularidad y la verdad es que lleva mucho tiempo y ya me va bastante bien. Espero que este pequeño aporte os haya sido de ayuda, que sobre todo, si vamos a identificar por qué cae el ICP, que es por sobreconsumo, por qué salta el diferencial, que es por derivación, y el tema del testeo mensual del ICP, perdón, del diferencial, y que es importante y sobre todo obligatorio a día de hoy, tener identificadas cuáles son los diferentes magnetotérmicos que consumo carga de cada uno. Pues nada, lo de siempre, un saludo y que sigáis visitando los vídeos. ¡Repara tú mismo!